La periodista y escritoria Katia Adagua Denuncia lo siguiente, en el edificio donde ella vive, a los porteros les están ofreciendo 200 soles adicionales para trabajar durante los días de estado de emergencia, turnos de 24 horas ininterrumpidas. Además de los 200 soles, les ofrecen un colchón inflable y un taxi para llevarlos a su domicilio. ¿Es esto legal? Algunos porteros de este edificio han aceptado la oferta porque necesitan ese dinero extra, los 200 soles. Esta es la consulta puntual para que nos oriente el doctor Toyama. Bueno, es una salida entre comillas original. Sin embargo, habría que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la regla es que toda actividad no está permitida. La regla es que solo algunas actividades están permitidas y por ende solo algunos trabajadores deben laborar. En el caso de la seguridad deberían ser aquellos casos relacionados con actividades de riesgo. Por ejemplo, si una fábrica de energía eléctrica funciona, el resguardo de esa fábrica. En el caso de las personas de seguridad, conserjes, etc., la norma no permite que estas personas trabajen. La regla es que estas personas deben permanecer en sus casas. Si es que una persona por su voluntad decide quedarse y convivir en un edificio, ofreciendo estas condiciones, digamos, ahí en estricto la ley no se puede meter, no creo yo. Pero doctor, dejando un ratito el marco legal, que siempre es flexible y apela al sentido común. El portero del edificio en cuestión, en el momento que viaja a su casa y regresa de su casa, puede meter el coronavirus al edificio y le están pagando 200 soles adicionales por ese riesgo. En cambio, si el portero se queda en su casa, no hay ningún riesgo de que lo contraiga ni que lo vaya pasando. Por eso decía que es dos supuestos, ¿no? Si me permite, la primera es, yo entendí que era que la persona se queda a pernoctar y duerme en el edificio. Evidentemente, si es para ahí, no se queda y es, entre comillas, cama afuera, eso está prohibido, ¿no? Aunque le paguen todo el dinero del mundo, no está permitido el tránsito de personas para actividades no permitidas. Claro, yo invitaría a ese lado, finalmente, del sentido común. ¿Qué va a pasar durante 15 días si el portero no llega a ese edificio? O sea, los vecinos se tendrán que... Exactamente, los vecinos se tendrán que organizar y ver cómo hacen las tareas de ese portero. Pero si le exigen que vaya a trabajar, e inclusive dinero adicional, me parece que están exponiendo a todo el edificio a contraer probablemente el coronavirus porque el portero va y viene por la calle. Vamos a abrir las líneas. Si me permite, doctor, vamos a abrir las líneas. Queremos escuchar las preguntas, las dudas o las denuncias que tengan nuestros oyentes al 212-4100-212-7165. Aprovechemos la presencia del doctor Toyama para que nos saque de dudas o nos diga en todo caso qué hacer, a qué instancia acudir. Ya creo que hoy el panorama es diferente. Hasta ayer veíamos comercios como lavanderías, zapaterías abiertas. Hoy es totalmente diferente. Sin embargo, doctor, hay una situación que se le presenta a muchísimas personas. El despido. ¿Qué tan arbitrario es esto? Bueno, nadie puede ser despedido por estas razones del coronavirus. Nadie puede, digamos, por esta situación de emergencia, usar esta situación de emergencia para no despedir a un trabajador. Aún cuando no tenga que trabajar aquí, la empresa tendría que, como ha señalado el Estado, dar una licencia con goce y esos días se deberían recuperar. O entre las partes llegar a un acuerdo, ¿no? Como por ejemplo, si las partes llegan a un acuerdo, el trabajo está de acuerdo, vacaciones. Lo que no se puede hacer es despedir a la persona y menos no pagar el sueldo, ¿no? Claro. Tenemos una llamada, Mauricio. Sí, la recibimos. Encantados. Con todas las consultas. Es momento de despejar dudas en cuanto al universo laboral se refiere. Estamos por ahora con el tema de porteros de edificios que hay muchos en Lima. Así creció la ciudad y en el país en general, ¿no? Hacia arriba. Sí, vamos con la llamada. María desde San Juan del Urigancho. María, ¿cómo estás? Sí, buenos días. María Chope, de San Juan del Urigancho. Muy bien, señor. Yo tengo un pariente muy cercano a mi esposo que trabaja para una empresa que es una service de telefónica. Entonces, ellos, por el tema de que telefónica y telecomunicaciones tienen que trabajar todos, desde la limpieza hasta el gerente, hacen ir a todos, pero no tienen un criterio en el que te van a decir las actividades que se puedan reducir, redúzcanselas. No sé por qué hacen ir a todos. Empezando, mi esposo va a las casas a trabajar, ingresa a los domicilios de una persona, de una familia, mi esposo se puede contaminar o él puede llevar el virus. No preguntan si esa persona, ese trabajador, tiene en su casa una persona delicada de salud, un anciano. Y igual tiene que ir, porque el tema es telecomunicaciones. Entonces, no hay un criterio. Yo creo que acá los gerentes son los que tendrían que pensar. ¿Quiénes pueden trabajar? No llamarlos a una reunión, a todos. Miren, en esas empresas, más de mil personas trabajan. María. Y solamente son, son varias empresas en Lima. Imagínense en provincia. María, ¿tu esposo trabaja directamente para Telefónica o para una empresa que le brinda servicios? Para una serie de Telefónica. Ajá. Bueno, lo mínimo es que, y doctor Toyama, por favor, corríjame. Lo mínimo es que le den ciertos implementos de seguridad. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, la telecomunicación es una actividad que no puede parar, ¿no? Si no, no podemos estar hablando ahorita, por ejemplo. O a riesgo. Lo que se debe hacer en todas las empresas que tienen que trabajar para brindar los servicios esenciales a la sociedad es reforzar los sistemas de salud y de prevención, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ingresar, algunas empresas toman la temperatura, preguntan a Tajo si ha viajado, si tiene un caso familiar con riesgo, ¿no? Y ponen a disposición cerca a la entrada o a la entrada misma un baño o lavatorios móviles para lavarse las manos o por lo menos un gel alcohol, ¿no? Medidas como las reducciones deben reducirse al mínimo posible o no más de dos, distanciarse a, pues, este, metro y medio entre los trabajadores, tener menor contacto, ¿no? Hay empresas que han reducido al mínimo posible la cantidad de trabajadores, ¿no? Yo vino, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de producción de alimentos y de los administrativos, contadores, ¿no? Etcétera, está yendo a la mitad, nada más por turnos, ¿no? Lo mínimo. Doctor, permítame una interrupción para recibir a Lucía de Comas que está en la línea con una consulta para usted. Buenos días. La escuchamos. Buenos días. Sí, por favor. Estoy muy preocupada porque mi hija que trabaja en la banca de negocios del BCP en San Isidro, cosa que no es una agencia de atención al público. El gerente, el señor Fernando, los hace ir a todos, les obliga a ir, y mi hija en este caso está con fiebre, y aún así ella tiene que asistir. El gerente le dice, bueno, con fiebre y todo, ella tiene que estar ahí. Bueno, a ver, el sentido común, ¿qué nos dice este doctor Toyama de este caso puntual? Bueno, sabemos que la banca es una de las cosas que va a seguir funcionando, pero sí la trabajadora presenta fiebre, aunque no estemos en estado de emergencia, ¿no? Es correcto, ¿no? El trabajador tiene el derecho a quedarse en su casa. Va a ser difícil que haya un certificado médico, por la situación, pero si hay un certificado médico, mejor. Y por último, el tema de buena fe, ¿no? En el sentido de conversar con el empleador, dar las explicaciones, de ser posible obtener un certificado médico, ¿no? Y ya está, eso no genera ninguna suspensión ni sanción, y es más, esos días corresponde, le deben pagar, ¿no? Por supuesto, un poco de sentido común, como dice Mauricio. Son las 11 y 15, nos vamos a quedar en el siguiente bloque con el doctor Toyama. Seguimos recibiendo sus llamadas al 212-4100-212-7165. Ya volvemos, estamos en RPP, confianza por todos los medios. Soy Mauricio Fernandini, estamos en RPP, confianza por todos los medios. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estos días especiales, de los que estoy seguro con su actitud, vamos a salir airosos. Todos estamos siendo colaboradores, solidarios, quedándonos en casa. Una de ellas, mi compañera Mabel Huertas, está trabajando desde su casa. Mabel, es momento de enlazarnos con nuestro compañero Carlos Villarreal, que actualiza la información a esta hora de la mañana. Adelante, Carlos. Hola, Mabel, Mauricio, nuevamente, muy buenos días. Amigos, tenle evidente, señor presidente de RPP, se ha iniciado la reunión de la Comisión Multisectorial, encargada de la norma de prevención y tratamiento del nuevo coronavirus. Esto en Palacio de Gobierno. Se podrían dictar medidas mucho más rígidas ante el no acatamiento de parte de mucha gente del estado de emergencia. El presidente va a brindar conferencia a eso del mediodía, pero ya se están reuniendo los ministros de Estado en Palacio de Gobierno para esta reunión habitual de la Comisión de Alto Nivel. Adelante, Mauricio. Bueno, el resultado de esta reunión va a ir perfeccionando este plan de emergencia que estamos viviendo, que, como manda la realidad, cada minuto hay cambios porque se van conociendo cosas nuevas. Entregar salud o conductos, cómo trasladar al personal que trabaja en los centros de salud, y así un sinnúmero de detalles que los vamos a compartir con ustedes. Sí, Mauricio, me parece haber escuchado también al ministro de Defensa que no descarta, o el primer ministro, Vicente Ceballos, que no se descartaba el toque de queda. Y esto significa que cualquier persona que salga a la calle inmediatamente es detenida. Estas medidas son más severas porque, lamentablemente, la gente no está acatando el aislamiento. Pero seguimos con las llamadas. También lo reafirmó el ministro de Defensa. Estás en lo correcto, Walter Martos. Esta mañana, o sea, lo ha dicho Ceballos y lo ha dicho el de Defensa. Y de alguna manera es inminente lo que se viene. Ha sido todo muy progresivo, ¿no? Primero el presidente anuncia que se cancelan las clases y cuarentena para los que vienen. Luego, estado de emergencia. Y van radicalizando las medidas con el objetivo que no crezca la estadística, cortar la cadena de contactos. Eso es lo importante. Seguimos con sus consultas con el doctor Toyama. Él es abogado laboralista. ¿Cómo se podrían vulnerar los derechos de los trabajadores ante esta situación? Tenemos la llamada desde Magdalena. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le quiero hacer una consulta. Con respecto a lo que es ParacroSegur, hay tres tipos de ámbitos que ellos trabajan. Lo que es valores, en lo que es también, por seguro, lo que es en vigilancia en persona y lo que es por seguro, el área técnica de instalaciones. ¿Correcto? En lo que es, con respecto en el área de instalaciones, que se realiza instalación de cámaras, alarma, para lo que es empresas y negocios, están, digamos, la empresa exigiendo que vayan a laborar a las empresas y a las casas, exponiéndose al peligro, ¿no? Ya que ellos visitan a gente, digamos, de la Molina, de tantos distritos, y se exponen al peligro, ¿no? Se trasladan de un lado a otro. Quiero, más que todo, consultar si aplica ahí el tema de lo que ha mencionado el presidente Vistarra, ¿no? Por respecto al decreto. Gracias, Miguel. Ahí el doctor Toyama te responde en este instante. Bueno, nuevamente, este tipo de preguntas sirve para reforzar una regla de que una regla es que toda actividad te ve parada, salvo las esenciales. En el caso, por ejemplo, de transporte de valores, dado que los bancos se están operando, es necesario que se siga implementando, ¿no? Dándose. Igual las de seguridad, por ejemplo, de banco, del mismo banco, o seguridad del propio Estado, que a veces tiene tercerizado este servicio, ¿no? En el caso de instalaciones de una cama de seguridad para una casa particular, parece ser que está fuera de la norma, ¿no? Salvo que sea seguridad para un banco mismo. Ahí tal vez sí puede haber una relación, pero entender, digamos, en general, servicios particulares a las casas, un gasfitero, o estampar el sistema de seguridad, ¿no? Etcétera, no debe estar permitido. Doctor Toyama, sin embargo, ante el estado de emergencia, si bien la banca, ¿no? Y toda la cadena que refiere, que tiene que ver con la banca, continúa trabajando, también se restringe mucho la actividad, ¿no? Es decir, las operaciones no son en la cantidad que eran hasta antes del estado de emergencia. Entonces, eso también significa que el personal también se reduce, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de la banca, conozco dos o tres entidades financieras que están atendiendo agencias, digamos, a determinada velocidad, porque es también cierto que la afluencia pública ha bajado, ¿no? Además, yo como usuario de un banco, si es posible realizar una operación por internet y no estar expuesto a un contagio, es mejor realizar operaciones por internet, ¿no? De esa manera, gano tiempo y evito un riesgo adicional de contagio. Al banco uno debería acudir estrictamente lo indispensable, ¿no? A un punto más ya también de protección de las personas, ¿no? Tenemos una llamada, Tania de Surco. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? A mi esposo le he indicado que tiene que salir de vacaciones desde el día de ayer hasta el día 31. Yo quisiera saber si eso es correcto, y bueno, es una de las cuentas más frecuentes probablemente, ¿no? Hoy día no hay una regulación específica para esta situación atípica de emergencia, ¿no? La regla es que se debe ser compensado, ¿no? Es decir, estos días se pagan y cuando el retorno del trabajador se ponen de acuerdo o la empresa dirá qué día se recuperan, se compensan. Pero creo que nuevamente que si al trabajador no le conviene eso, a la empresa tampoco, las partes pueden impactar que se dan imputadas a vacaciones o también si la empresa está muy mal, por ejemplo, se suspenda algún tema como un pago variable o hasta reducción de sueldos y es que la empresa está muy mal y el trabajador es consciente de ello, ¿no? Pero la regla es que se deben pagar estos días y yo lo que creería la solución ideal aquí es que haya acuerdo entre las partes, no imposición, sino que las dos partes digan qué es lo que más conviene porque no es que también al trabajador se le convenga la compensación de días, ¿no? O sea, bien, pero luego hay tres días que debe recuperar, ¿no? Doctor, pero usted bien ha dicho, ¿no? No se han dado medidas específicas, ¿cree que el gobierno les debería dar en los próximos días o esto se queda en una negociación entre el empleado y el empleador? Me da la impresión que este es el tema más recurrente y no está regulado, ¿no? Yo creo que lo debería regular el Estado pero dando flexibilidad siempre, ¿no? O sea, lo que el Estado me parece no debería decir son, se trabajan y son recuperables de todas maneras, ¿no? De repente al trabajador mismo no le conviene y prefiere que se impute una vacación con tal de no trabajar feriados otro día, Doctor, tenemos la última llamada porque el tiempo se nos ha vencido, está en línea, Esteban, del Cercado de Lima. Esteban, última llamada, última consulta. Muchas gracias, Mauricio y Mabel. Yo quería solamente decir que las empresas, servicios básicos como telefonía, energía, eléctrica y agua, supongo que ellos tienen que trabajar y también quería hacer un llamado a que si estamos en un estado de emergencia no haya cortes ni de telefonía ni de servicios de luz ni de servicios de agua, no que condonen deudas, sino simplemente que en estado de emergencia como cualquier tiempo de emergencia no haya cortes por ningún motivo para que aseguren que a la población esos servicios básicos de comunicación para lavarse las manos, ya sea por cualquier motivo que no hayan podido pagar o se hayan olvidado y que no condonen deudas pero que no corten el servicio. Muchas gracias. A ti Esteban. Bueno, esto es posible que no corten el servicio por deuda en estado de emergencia que les repongan a todos el servicio porque hay muchos servicios cortados. Mira lo que ha hecho en Francia el presidente Emmanuel Macron, no vas a pagar luz, no vas a pagar teléfono, no vas a pagar alquileres, pero claro, es otro país, es otra realidad, aquí, digamos, no va a funcionar la cosa así, pero ¿qué es lo que podría pasar en la eventualidad de que llegue fin de mes y muchas personas no puedan cumplir con sus deudas? Así es. Bancos. Algunos bancos están dando la posibilidad de que se pueda pagar después si es que uno está al día, pero ¿qué va a pasar con los servicios básicos? Tengo entendido que la SUNA también ha prorrogado las fechas de declaración de impuesto a la renta y está dando concesiones para las MIPES, ¿no? Para un universo de empresarios. ¿Está el doctor Toyama en línea para que le comente algo Esteban o se fue? Sí, no, acá estoy. Ah, ya. Bueno, evidentemente los servicios indispensables no se pueden parar, ¿no? Ajá. Justamente para eso los trabajadores deben laborar y poner su hombro aquí, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que con respecto a la última consulta de Esteban, ¿le escuchó, doctor? Sí, sí, le escuché, ¿no? Pero nuevamente no hay ninguna empresa que debe dejar de operar, ¿no? Y luego lo que debe estar el Estado es un conjunto de medidas para todas las partes, así como ha establecido una cantidad para el independiente que no tiene ingresos, para las MIPES les ha diferido el pago, ¿no? También hay otras medidas, ¿no? Como diferir el pago también para las empresas que no son MIPES, para la presionación del impuesto a la renta que se daba hace de mes, ¿no? De repente, no sé si no pago, pero fraccionamiento de los servicios públicos, ¿no? Que si yo estoy en situación complicada, no me generen intereses y pueden fraccionamiento, ¿no? Ya no podemos fraccionar más el tiempo. Es muy riguroso el tema de irnos a la pausa. Gracias, doctor Toyama, por orientar a nuestros seguidores en cuanto al universo laboral se refiere. Van a seguir las dudas que si me dan licencia sin goce de haber, si lo tomo como vacaciones, si me pagas, si no me pagas. Hay todo un universo, obviamente, que no antecede a nada. ¿Hace cuánto tiempo no vivíamos en estado de emergencia? Poco a poco vamos a ir adecuándonos a esta nueva realidad. Y confiemos en que el Ejecutivo, conforme vayan pasando los días y se vaya viendo el impacto que este estado de emergencia ha generado, pues vaya ya con, vaya al detalle, ¿no? Y establezca ciertas reglas para los diferentes sectores. Sí, para que no hayan este tipo de dudas y para que nadie abuse de nadie tampoco. recordar las personas que se enganchan a la transmisión que muy pronto se van a dar a conocer los lugares donde retirar estos 380 soles. Se están ultimando los detalles, pero la medida se va a implementar antes de que acabe esta semana y se va a hacer gradualmente. ¿Por qué? Porque no queremos aglomeraciones. Sería una inconsistencia que estemos cortando la cadena de contagio y de pronto convocamos, no sé, imagínate, a miles de personas en un solo lugar a retirar un dinero, ¿no? Va a ser progresivo para que sea consistente con los días que estamos viviendo. Regresamos con más aquí en RPP, confianza por todos los medios.